Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como crear carpetas compartidas con Windows Server 2016 Pero antes los invito a que ven a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Cuando nos encontramos administrando una red Sabemos que el propósito principal y más importante es compartir información en forma de archivo Esta función de poder compartir con los demás usuarios de la red o sectores completos Es fundamental para agilizar el trabajo y el desempeño En este caso Windows Server es una herramienta muy útil para este propósito Debemos tener en cuenta que al compartir archivos y carpetas entre las cuentas de usuarios de una red local o de trabajo Debemos delimitar los permisos con respecto a como pueden manipular estas carpetas Evitar que los usuarios modifiquen o eliminen su contenido Y así poder tener un control preciso de la información Para que pueda llegar a todos con seguridad y transparencia Windows Server nos ofrece métodos que permiten mantener un control específico y general Sobre el uso de estas carpetas En cuanto son compartidas, delimitar y hacer uso de estas opciones Es esencial para lograr tener una información siempre clara y sin pérdidas o modificaciones en ella Y es que estas carpetas son manipuladas por distintas personas Que están en otro sitio Lo que dificulta el proceso de cuidar la información Los tipos de permisos nos permiten hacer parte activa en la seguridad que podemos dar a las carpetas compartidas Cuando hacemos esta acción en un caso laboral, hay que otorgar permisos específicos a unos usuarios y ser menos permisivos con otros Como esta tarea de administración es compleja y delicada, esta herramienta nos permite hacer nuestro trabajo bien Saber para qué sirven estos tipos de permisos es importante para no cometer errores y confusiones a la hora de otorgarlos Los dos tipos de permisos son permisos NTFS y permisos de la carpeta compartida Los permisos NTFS son muy útiles y versátiles, pues podemos asignarlos en una red local Y también lo podemos hacer de manera remota Este permiso específico nos da la opción de otorgarse a carpetas en general, como también a archivos específicos Además, permite controlar qué usuarios y grupos pueden tener acceso a archivos y carpetas en un volumen NTFS Por su parte, los permisos de la carpeta compartida nos permiten dar un control al acceso que pueden tener desde una red Esto nos puede dar un control preciso de carácter externo a la PC Sabiendo todo esto, solo queda saber cómo realizar el procedimiento Debido a que a medida que vamos creando el mecanismo para tener una red compartida Podemos ir visualizando cómo serán los permisos que debemos asignar a cada archivo individual y a las carpetas en general El procedimiento para compartir una carpeta podemos lograrlo a través del explorador de archivos de Windows Usando el mismo PowerShell y el administrador del servidor Veamos cómo funcionan cada uno de estos métodos Para compartir una carpeta con el explorador de archivos, primero debemos tener creada la carpeta Ya teniendo creada la carpeta, le damos clic derecho a dicha carpeta y vamos a propiedades En la ventana emergente vamos a compartir y luego uso compartido y avanzado Marcamos la casilla compartir esta carpeta y luego permisos En esta parte aparecen los tipos de permiso agregar usuarios y quitar A esto se les aplican los permisos control total en la carpeta Cambiar información dentro de esta y leer que es solo para poder ver el archivo sin poder hacer modificaciones Configuramos lo necesario y luego le damos en aplicar y aceptar Para lograr compartir la carpeta en cuestión desde Windows PowerShell vamos a proceder a ejecutarlo En la pantalla azul que nos muestra ingresamos al siguiente comando New guión smb share espacio guión name espacio el nombre de la carpeta Luego damos un espacio guión path y escribimos la ruta de la ubicación donde se encuentra la carpeta Ahora escribimos un guión y colocamos full access everyone Para lograr compartir la carpeta en cuestión desde el Windows PowerShell vamos a proceder a ejecutarlo De esta manera quedará compartida la carpeta Para este último método debemos abrir el administrador del servicio y en este vamos a recurso compartido Luego seleccionamos la pestaña de servicio de archivos Luego recursos compartidos Y en tareas seleccionamos nuevo recurso compartido Y ahora entramos al asistente y seguimos los pasos Seleccionamos el tipo de perfil Damos siguiente Ahora agregamos la ruta donde queremos que se ponga la carpeta Damos en siguiente Agregamos el nombre de la carpeta Luego siguiente Y definimos los parámetros de configuración Luego especificamos los permisos Y ahora veremos un resumen de la configuración y le damos crear De esta manera estará listo el proceso Para comprobar que efectivamente tus carpetas estén siendo compartidas en Windows Server Debemos ingresar la combinación de teclas Windows más R Luego copiamos el siguiente comando fsmgmt.msc Ahora aparecerá una consola donde aparecerá la sección de recursos compartidos Al ingresar en esta Veremos todo lo que está siendo compartido Junto con las especificaciones detalladas de cada uno Y listo De esa manera podemos crear carpetas compartidas con Windows Server 2016 Fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like Suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima